Hola, hoy les voy a enseñar a hacer un look natural para piel clara. Primero me aplico un poquito de corrector en el párpado superior. Ahora voy a aplicar las sombras. Arroba Caro Escobar, yo te recomiendo que para lograr un look natural uses tonos pasteles o tierras. Empiezo con el tono más claro para iluminar el lagrimal. Luego uso el tono medio en el párpado móvil para darle color. Y con el tono nacarado le doy un toque de luz. Aplico la máscara arriba y abajo. Arroba Vivian P05. Para darle forma perfecta a tus cejas, delinéalas y pélalas con el cepillo. Para maquillar mi piel y cubrir imperfecciones, aplico polvo y base. El rubor me ayuda a verme siempre saludable. Para saber dónde usarlo, sonrío y lo aplico en la parte del pómulo que más sobresale. Y para terminar, mis labios. No tengas miedo de usar desde un tono claro a un oscuro. Mujer. 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 Mujer.